saludos amigos en este corto vídeo les voy a presentar algo que me parece que es un reto entretenido pero además interesante este esta pieza que están viendo por acá la propuse en un vídeo anterior el enlace va a estar por acá lo invito los invito a que a que la revisen y a que la resuelva ok el problema va a ser en este el reto en este problema en este vídeo pero va a ser el siguiente vamos a verlo aquí está la pieza diseñada les comentaba y bueno dependiendo de la vista que seleccionemos vamos a captar por aquí está la isométrica de frente de arriba de derecha aquí están las distintas vistas ok este bueno y este ejercicio lo resolví con los datos que están en este plano voy a dejarlo el enlace al lugar donde saque el ejercicio en la descripción ok esta es la información que estaba en el ejercicio que les acabo de mencionar aquí está la vista digamos pseudo tridimensional isométrica del de la pieza lograda cuál va a ser cuál es el reto aquí en este que se van a entretener bueno es el siguiente venimos acá y fíjense aquí estoy vamos a un momento vamos a darle para acá un poquito de magia por aquí por allá ok y ahora vamos a colocar la vista isométrica acá si estoy en la vista isométrica y ahora vamos a colocar esto así el ejercicio planteado es este de acá lograr esto reorientar la imagen para que se logre estas digamos superposición entonces bueno quitamos la pieza 3d o la colocamos y vamos a tener el efecto que estamos viendo por allí eso es el reto ok así que bueno no aquí no hace falta digamos conocimiento de matemática profunda por si acaso es por allí aunque bueno el que tenga mientras más elementos dominen bueno a lo mejor se le hace más fácil pero esto me parece bien interesante colocarlo así esto lo había hecho como parte de digamos de un accesorio pero me pareció bien planteárselos a ver si se animaban hacerlo ok y esto lo resolveré en un en un tutorial dentro de un par de días será estoy pensando si recibo primero algunas respuestas y después planteó la mía vamos a ver todavía no decidido bueno ahí tenemos esto como siempre ya saben si esto les ha gustado los invito a que se suscriban al canal a que le den like a que compartan ya que comenten está bien de todos saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego en el próximo vídeo